A Itatí la conozco hace muchos años, no voy a decir cuánto, 20 y pico, estudiamos juntos, entonces volvernos a encontrar después de 20 y tantos años, además de mi esposa, está siendo un personaje, este Itatí tiene este histrionismo y este punch, y está, a pesar de que es chiquita y delgadita, tiene un power durísimo, y es muy divertido grabar con ella, creo que hoy está pasando por un gran momento en su vida, y eso se refleja a la hora de estar trabajando. Yo a Mauricio no lo conocía y es un gran descubrimiento, ya me lo llevo de amigo para toda la vida, no, ya no lo aguanto, ya lo pateo, lo escupo, no, espérate que tiene un sentido del humor, es muy divertido, a pesar, al revés, eso, cuando estás 12 horas grabando, ayuda muchísimo el sentido del humor, y no tomarse tan en serio, y saber que estamos haciendo una ficción, ha sido un gran descubrimiento el buen ogro. Sí, fíjate que el sentido del humor ha permeado a los personajes, o sea, ahí los actores hemos influido en los personajes, digámoslo así, y estábamos haciendo una escena, y ya acabó siendo eso como de comedia, ¿no? Entonces voltea a Mauricio muy serio y me dice, bracho, ¿a dónde me estás arrastrando? O sea, acabamos diciendo, ¿a dónde me vas a llevar, no? Si esto era serio. Entonces ha sido muy divertido, de veras ha sido muy divertido. Y eso no quiere decir que sea cabrón la cosa, o sea, que sea dura, ¿no? Uno como espectador es morboso, y te gusta ver lo que no te gustaría estar en tu vida, ¿no? O al menos a mí me pasa eso. Eso mismo estamos tratando de hacer acá, y yo creo que se logra en muchos momentos con la crueldad, con el amor también, con la pasión. O sea, lo que me gusta mucho es que son personajes sumamente complejos. Por ejemplo, el de Itatí y el mío, la relación que tienen es un amor-odio terrible, porque era la esposa del papá, y este cuate se la tira, empieza a tener una relación con ella porque es de la edad. Entonces, en realidad, la hija, pues no es hija del papá, pero está esta cosa de tampoco lo pueden hacer oficial, ¿no? Entonces, pues es mi suegra, ¿no? Pero se aman profundamente. Entre golpes, gritos y tiradas, tienen una relación complejísima, y se vuelve muy divertida también. O sea, ser testigo de algo así es algo que no quieres tener en tu vida. Hay pasión, está el Lockman, que es un guapo, y estamos todos los demás, que también estamos guapos.